... Largaron el premio Doctor Constantino Brandaris. Salen arrupados los competidores, trata de hacer la delantera por dentro del 2. Sansong Rilly, pequeña ventaja sobre el 6, Felicidad Eterna. La tercera ubicación para el 4, Blue and Soul. Desde el fondo lo viene haciendo rápidamente el 3. Blue y la tol cierra la marcha del 5 por Siboy. Enfrentando los primeros metros de la prueba, como puntero el 2, Sansong Rilly. Acciona con ventaja sobre el 6, Felicidad Eterna. Más atrás lo viene haciendo el 3, Blue y la tol. Desde el fondo el 5 por Siboy sigue cerrando la marcha. El 4, Blue and Soul. Los participantes de la octava van a hacer el ingreso a la recta final. Como puntero el 2, Sansong Rilly. Acciona con ventaja sobre el 6, Felicidad Eterna. Por dentro queda el 3, Blue y la tol. En larga carga lo viene haciendo el 5 por Siboy. Último 200 metros para el disco. El 2, Sansong Rilly. Acciona con ventaja sobre el 6, Felicidad Eterna. En larga carga lo viene haciendo el 5 por Siboy. Último 100 metros de carrera. El 2, Sansong Rilly. Corre firme a la vanguardia. A pocos metros. Se impone el 2, Sansong Rilly. Con apreciables ventajas sobre el 5 por Siboy que fue a la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.